Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La vida se trata del esfuerzo y la dedicación que le pones a las cosas que haces y de quien te acompaña en ese camino. Tus caídas y tus logros no serían lo mismo si a tu lado no estarían los tuyos. Tu familia, tu apoyo. La 29 nació hace 50 años en cuna solidaria y aventurera de un grupo de valientes soldados paracaidistas para ser uno de los tuyos, para ser parte de tu familia y en todo este tiempo ser parte fundamental de tu crecimiento. Hoy somos más de 420.000 socios y clientes en todo el país. Nuestro camino ha sido bien labrado, acompañándote hombro con hombro, mirando siempre hacia el frente, buscando las mejores soluciones y facilidades que sólo la 29 te puede dar. Y es así que gracias a nuestro arco trabajo y la confianza de millones de ecuatorianos como tú, hoy somos la cooperativa con mayor crecimiento. Contamos con 34 agencias a nivel nacional, lo que nos permite brindar un servicio de calidad y dar un apoyo significativo a todos nuestros socios y clientes. En estos primeros 50 años de vida, hemos manejado de manera honesta y transparente tu recurso. Juntos somos líderes confiables en el sistema financiero, brindando soluciones efectivas para hacer realidad tus sueños y metas. Gracias a nuestro gran portafolio de servicios, que te brindan una mano amiga en lo que más necesites para crear un mejor futuro para ti y tu familia. Tenemos un gran espíritu social y parte de nuestros logros institucionales en estos años ha sido generar un número significativo de actividades de responsabilidad social para mejorar la vida de los ecuatorianos. Acciones que generan confianza más allá de lo financiero. Porque la 29 no es solo tu cooperativa, es tu apoyo. La 29 crece, se fortalece y cada día busca lo mejor para ti. La 29 va por 50 años más de logros. Tus logros. La 29 te acompaña. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos en este 11 de diciembre, en este martes 11 de diciembre. Y soy Verónica Larrea, encantada de estar con ustedes hasta las 9 en punto de la mañana. Hoy tendremos un programa completo. Estaremos conversando acerca del papel de la Asamblea Nacional en elección del nuevo vicepresidente del país. Justamente a las 10 ha sido convocado el legislativo para elegir al nuevo vicepresidente del Ecuador. Estamos conversando en unos pocos segundos con el asambleísta Marcelo Simbaña, asambleísta de Creo. También estará aquí Humberto Cholango. Tras su renuncia, él nos va a revelar interesantes situaciones y sobre todo, ¿qué debemos esperar tras la designación del nuevo ministro del Ambiente que proviene del sector petrolero? También Ricardo Rivas, tras su arribo en Washington, estará comentando acerca de la reacción de los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados en la frontera norte, luego de la posición de las autoridades ecuatorianas ante la CIDH y sobre todo, tras las declaraciones del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien ha tenido una reacción ante un comunicado de rechazo que emitieron los familiares. Así que tendremos una nueva reacción de parte de las familias y, por supuesto, también estaremos con un análisis político de Santiago Basave sobre los requisitos adecuados para ser elegido como nuevo vicepresidente del Ecuador. A las 10 está convocado el Pleno, lo recuerdo. Y bueno, damos la bienvenida recordándoles además que rige en Quito el pico y placa. No vayan a salir si tienen las placas terminadas en 3 y 4. Tienen sugerencias, comentarios, por supuesto, son bienvenidos. Los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter en arroba radiosucesos.es lo repito, arroba radiosucesos.es allí podrán comentar, interactuar con nuestros invitados a través del hashtag noticierosucesos. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm Ayer un oyente de Guayaquil nos decía qué pena que no lleguen hasta allá a la señal, pero pueden hacerlo a través de Internet, la maravilla del Internet. Así que lo saben www.radiosucesos.fm Además, pueden comunicarse con nosotros en cabina, interactuar también. Sus llamadas agradecemos al 246-84-27. También agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio en este martes a NetLife, el único Internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También las tarjetas Banco Pichincha, con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios en multisienes en 2x1. Entradas y agrandas Tucanguil gratis. Banco Pichincha en confianza. También la agencia metropolitana de tránsito ya hay de por qué descansar es más que dormir. También Mazda CX-5 encuéntralo desde 39.990 con las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía a lo convencional. También Muel Jardín acumula 25 dólares en facturas y participas en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacífica recibes triple cupón. A continuación el editorial del día. Así es amigos continuamos y presentamos el editorial de esta mañana que se titula Antipolítica lo escribe Simón Panchano en Diario El Universo. ¿Qué bajo habría caído la política nacional que el único requisito que se puso para la selección de vicepresidente fue la honradez? Políticos de todas las tendencias y opinadores de todos los que se han hecho en el presidente. Se da por hecho que se trata de un bien escaso especialísimo y difícil de encontrar en nuestro medio. Lo que debería ser parte constitutiva del animal social y por tanto ni siquiera objeto de mención mucho menos de discusión pasó a convertirse en cualidad que debía ser buscada con lupa. En el fondo de lo dasal que nos dejó la banda de saqueadores una condición básica del ser humano se convierte en una rareza en motivo de admiración y en distinción que puede otorgar privilegios. Como elemento indispensable para la convivencia social la honradez es una condición necesaria para acceder al cargo vicepresidencial como lo es para cualquier otro. Por consiguiente es necesaria pero no suficiente. Se puede entender que en este caso particular después de la historia traumática protagonizada por quienes han ocupado ese cargo se tratara de evitar por todos los medios que se escogiera nuevamente a un o una pillastre. Pero eso no justifica que el presidente y el país en general dejen de lado los requisitos específicos que debe tener el segundo mandatario. Estos son estrictamente políticos en el sentido más amplio de la palabra. La adecuada gestión gubernamental no consiste en llevar las destrezas de la empresa privada al campo de lo público. Ya se lo ha experimentado en infinidad de veces con resultados mayoritariamente negativos. Esto es más evidente en una situación como la que vive el país en la que la solución de la debacle económica tiene un alto componente político y cuando es imprescindible que lo público recupere el prestigio que fue perdiendo a lo largo de los últimos 20 años. La transición de la que tanto se habla consiste no solamente en sepultar y castigar las prácticas corruptas establecidas como marca de fábrica por el anterior gobierno. Eso es de vital importancia pero de poco serviría si no se apunta a eliminar los componentes autoritarios de las normas e instituciones así como las prácticas excluyentes generalizadas en la sociedad y claramente visibles en grupos que ponen su poder por delante de las premisas básicas de un régimen democrático e integrador. La reorganización ministerial es un paso importante en tanto tiende a fortalecer los niveles de operación política pero necesita un apuntalamiento desde una instancia dotada de mayor fuerza. El cambio en la vicepresidencia era excelente oportunidad para alcanzar ese objetivo pero la composición de la terna demuestra que el presidente no la vio o si es que la vio no la consideró seguramente llevado por el rechazo generalizado hacia todo lo que huela a política optó por buscar soluciones no políticas para la política escogió la antipolítica se decantó por la vía menos apropiada para la renovación de la política. Hemos presentado el editorial el editorial del día y bien justamente vamos a hablar acerca de los posibles votos que tendrían el nuevo vicepresidente y Otto Sonnenholzner completaría esos votos para ser nuevo vicepresidente del Ecuador al menos así lo afirma diario El Universo en una nota el empresario y radiodifusor Otto Sonnenholzner sería el virtual vicepresidente que reemplazaría a María Alejandra Vicuña quien renunció tras la denuncia de cobros de diezmos a sus asesores mientras se desempeñó como asambleísta de Alianza País la ministra de gobierno María Paula Romo ayer se reunió con la presidenta de la asamblea Elizabeth Cabezas a mostrar documentación complementaria sobre los perfiles de la terna planteada por el mandatario luego aclaró que ninguno de los tres está impedido de ser nombrado aseguró que hay un respaldo político importante de las bancadas de la asamblea y que presentarán información adicional sobre los candidatos para disipar los rumores sobre estos como es certificado del ministerio de trabajo en el que se asegura que ninguno de la terna tiene impedimento legal para ejercer cargo público y respecto a Sobel Holzner dijo que no tiene bienes ni capitales en paraísos fiscales de todas maneras le recordó que la norma dice que en caso de que alguno lo tuviera lo necesario es que renuncie a ellos antes de tomar posesión del cargo pero no es una ilegalidad apuntó también dijo que el primero de la terna aparecía como directivo de una empresa que no es lo mismo ser accionista y dueño pero para evitar en explicaciones ha renunciado como directivo de la empresa dijo así hay mucho acuerdo y mucho acuerdo para el primero de la terna así insistió la ministra Romo quien dijo que sería el virtual vicepresidente de la república al interior de la asamblea son el holsner al parecer tiene el apoyo de los votos del partido social cristiano de creo de suma de ap de vin e independientes y aunque el anterior al interior de la anza país el grupo de aliados como silvia salgado no están convencidos de los perfiles de los aspirantes y advirtió que con la elección del vicepresidente de la anza país perdería toda incidencia en el gobierno de confirmarse el pronóstico de la ministra Romo el nuevo vicepresidente de la república tendría más de 80 votos y aunque solo necesita 70 en tanto el bloque de los correístas según Dori Solís dijo que ya no darán su voto y anticiparon un cuestionamiento a los aspirantes a vicepresidentes justamente pues la presidenta de la asamblea Elizabeth Cabezas ha convocado para hoy martes 11 de diciembre a las 10 de la mañana esta sesión número 559 de la asamblea para conocer la terna remitida por el ejecutivo y que permite elegir al nuevo vicepresidente así pues están las cartas echadas y así le damos la bienvenida al asambleísta Marcelo Simaña asambleísta por creo y bueno sobre el papel de la asamblea nacional en la elección del nuevo vicepresidente está la suerte echada asambleísta lo escuchamos bienvenido muy buenos días muchísimas gracias por la invitación un gusto estar acá en este prestigioso medio de comunicación haciendo un análisis de lo que de la jornada de hoy lo que va a suceder el día de hoy si bien es cierto este segundo puesto es un tema bastante sensible en el que hacer de la política nacional ya que vamos a tener un tercer vicepresidente en menos de dos años realmente sensible lamentable que haya sucedido así y que bajo las premisas y bajo los puntos de vista de todos los ciudadanos es realmente escandaloso lo que ha sucedido ya que en los dos casos se han visto envueltos en una trampa en una en un tema novelesco culebrero de corrupción entonces esto le resta credibilidad le resta confianza a todo el nacional del gobierno demostración de aquello es el riesgo país que está muy alto y obviamente eso trae consecuencias económicas gravísimas en la vida republicana y en el accionar del gobierno y que nos inciden directo o indirectamente a todos los ecuatorianos en el momento de negociar es uno de los parámetros en el momento de negociar una deuda es uno de los parámetros que es necesariamente observado para poder dar un crédito a nivel internacional para el Ecuador entonces nos incide y nos afecta directamente pero más allá del tema político estaba escuchando la editorial me pareció muy interesante la editorial que usted muy gentilmente supo dar a conocer a las personas que nos escuchan muy interesante realmente y ese fue el enfoque deduzco yo lo que deduzco es que el presidente Moreno ese fue el argumento que escuchó de los ciudadanos de los medios de comunicación de los sectores políticos de los sectores sociales de sectores económicos se sintonizó y creo que una de las premisas importantísimas para poder gobernar adecuadamente no digamos bien sino adecuadamente es esa sintonía que tenga los mandatarios con los ciudadanos con los ciudadanos con el pueblo y realmente de muchos sectores se venía escuchando que no le ha ido bien con sectores políticos no le ha ido bien con sectores económicos entonces es la hora de buscar en los otros sectores de la sociedad en la apolítica como decía el editorial en los otros sectores de la sociedad y realmente en la semana pasada estuve en Radio Pública y le decía bueno creo que es el momento adecuado para elegir bien para elegir ese perfil adecuado que necesitamos todos los ecuatorianos ese perfil que debe de reunir algunos requisitos más allá de la instrucción académica debe reunir requisitos como la probidad como la sensatez como la honradez que sea que sea el punto de equilibrio que sea ese mediador natural y que sea esa persona que dé ese equilibrio ese equilibrio que necesita esa sociedad ecuatoriana tan convulsionada por todos los hechos de corrupción y resentida además porque si le pregunta a cualquier ciudadano los políticos en este momento estamos sobre a nivel del mar ¿no? entonces realmente es preocupante es preocupante porque a raíz de esta área de este sector se genera el desarrollo para el país se generan los aspectos positivos del progreso nacional en todas las áreas entonces realmente hay que levantar la imagen la imagen de todos los sectores del gobierno y obviamente uno de los sectores del gobierno también es la asamblea nacional como primer poder del estado entonces necesitamos dar respuestas positivas al accionar de todo el estado y creo que el día de hoy vamos a hacer una gran tarea pero muchos analistas igual coinciden con lo que yo siempre he dicho este tema del vicepresidente es un tema secundario el principal problema que tienen los ecuatorianos es la situación económica del país si va el señor Otto si va el señor Albán o la señora Vasco creo que es realmente secundario bueno en la medida de los elementos que tenemos en análisis creo que es secundario el principal problema que tenemos los ecuatorianos es el problema económico y eso tenemos que arrimar el hombro todos los políticos y los no políticos los 17 millones de ecuatorianos para sacar el país adelante el barco está haciendo agua por todo lado y necesitamos resolver los problemas se demostró cuando llegó la reforma presupuestaria a la asamblea nacional que se pretendía y esa es una demostración gravísima de la situación económica que se pretendía reducir los recursos en sectores estratégicos del accionar de la sociedad específicamente en el sector de la educación superior y de la salud temas muy 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 sensibles en el área social y que se necesita tener el aporte decidido del gobierno para que todos los programas que se que se hagan desde estos sectores se complementen porque es parte vital del que hacer de la sociedad ecuatoriana entonces realmente lo que esperamos ahora es que haya un consenso mayoritario por uno de los tres nombres tengo entendido que se han hecho análisis políticos al interior de las bancadas y creo que en este momento hay un consenso mayoritario por el señor Otto un empresario radiofusor fue presidente de AER de Núcleo Guayas un hombre con bastante experiencia en el sector privado en la empresa privada esperemos que hayan los votos necesarios para poder para poder concretar lo que las expectativas que tienen los ciudadanos en este momento ahora se había hablado y una nota también que publica de AER Universo es que Otto Sonil-Holzner ya tendría unos 80 votos de respaldo entre ellos el bloque de Creo sí positivamente bueno de acuerdo a los temas que se estaba manejando hasta el día de ayer también es indispensable abrir el debate analizar perfil por perfil creo que es importantísimo conocer de primera mano los perfiles la hoja de vida de los postulantes es importantísimo cumplir ese parámetro y es también importantísimo bajo mi criterio que se abra el debate analizar uno por uno los diferentes candidatos nada está dicho son especulaciones hasta el momento son notas de prensa que si bien es cierto tienen el sustento en una investigación que han hecho en las diferentes bancadas pero todavía nada está dicho pienso que al mediodía nosotros estaremos con resultados positivos al respecto y que sea el mejor perfil y que sea la mejor persona que corresponda y correlacione la actividad privada con la pública y que todos los sectores todos los sectores del accionar de nuestra sociedad se activen para que haya los consensos necesarios necesarios y poder tener un periodo de un periodo de de vivir en armonía de buscar ese equilibrio de buscar esa serenidad en la sociedad y de alcanzar los consensos que todos necesitamos y buscamos es que necesitamos es que necesitamos no es que nos estamos inventando que aquí hay problemas necesitamos llegar a unos consensos adecuados para que todos los sectores se sientan satisfechos con el accionar del gobierno que es difícil en las condiciones que estamos viviendo actualmente es muy complicado llegar a esos consensos y que y que poder satisfacer a todos los sectores de la sociedad es difícil porque si nosotros hacemos un pequeño análisis todo absolutamente todo pasa por el tema económico absolutamente todo si necesitamos hacer un programa de ayuda social si necesitamos hacer el programa de las manualitas si necesitamos hacer el programa toda una vida si necesitamos el programa casa para todos etcétera etcétera todo tiene incidencia en el sector económico entonces realmente necesitamos esos consensos para poder entre todos enrumbar el destino de nuestro bello Ecuador y poder tener esa armonía que todos buscamos esa paz que todos que todos los ecuatorianos nos gusta tener en nuestros hogares y en nuestra sociedad amigos estamos conversando con el asambleísta Marcelo Simay asambleísta de Creo y bueno sobre la virtual elección del vicepresidente ya a las 10 de la mañana ha sido convocado el pleno así que imagino que después de esta entrevista usted va corriendo para el pleno de la asamblea y sobre los tres perfiles usted mencionaba que no pese a que pues parece que podría ser ya el virtual ganador Otto Sonicholzner habría que analizar los tres perfiles habría que abrirse el debate y pues nada está dicho en realidad en estos momentos como ve usted como Marcelo Simaña a los tres perfiles a Otto Sonicholzner a Nancy Vasco y Agustín Albán que pues según ha trascendido los tres son empresarios propietarios de empresas de acuerdo a lo poco que se ha podido investigar en los diferentes medios de comunicación redes sociales etcétera etcétera si a mí me preguntan ¿qué perfil te gusta más? me dicen el señor Albán me gusta el perfil del señor Albán es una persona muy muy preparada catedrático director me parece de la universidad en ese momento y realmente tiene un perfil académico bastante elevado si si me dicen oye pero la instrucción es fundamental para poder ejercer con efectividad una función pública si el señor siempre ha estado en funciones privadas digo yo pienso que la instrucción es necesaria para todo desarrollarse positivamente en cualquier área que 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 debamos trabajar yo creo que es fundamental en la preparación y si la persona es y si el ser humano día a día en su instrucción en su preparación se aleja cada día más de la ignorancia es obviamente es un es un eslabón importantísimo para considerar en el accionar y en las y en accionar de un de una autoridad y en su excelente representación y en y en una buena en una buena ejecución de sus funciones me gusta bastante yo sé yo bueno yo he sido una persona que me gusta prepararme y creo que es indispensable la educación para poder erradicar de la sociedad ecuatoriana muchísimos problemas que nosotros tenemos y a colación le traigo un ejemplo todos los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana se erradican con educación si tenemos accidentes de tránsito y si tenemos vidas perdidas en las vías se erradica ese problema se va a erradicar con mucha educación con mucha capacitación si tenemos problemas de violencia familiar violencia contra las mujeres ese problema se va a erradicar con mucha educación educando a los futuros ciudadanos al niño al adolescente esa es la la base fundamental de de desarrollo de las sociedades es por ello que a mí me extrañaba muchísimo que cuando llegó la proforma presupuestaria que el gobierno pretendía reducir en la proforma presupuestaria los rubros en materia de educación superior es una locura por favor es una locura eso inclusive en tiempos de crisis siempre hay que apuntar al excelente desarrollo del sector educativo entonces me gusta mucho ese perfil vuelvo y repito los otros dos perfiles tienen sus cualidades pero obviamente yo le apunto a la instrucción académica siempre el perfil del señor Otto también es muy buen perfil tiene sus méritos ha hecho carrera en el sector de la radiodifusión también se ha destacado como un buen empresario sus empresas privadas han tenido mucho éxito es una persona de éxito la señora vasco también tiene es una persona empresaria de éxito que se ha destacado en el en el en el campo de la acción social y creo que los tres los tres perfiles tienen sus méritos y podrían ser cualquiera de ellos los que representen al nuevo vicepresidente de la república del ecuador ahora asambleísta a la hora de votar me imagino que creo votará en bloque que no serán por decantaciones individuales hay que ser disciplinados hay que ser disciplinados hay que hay que respetar la decisión del bloque nosotros siempre hemos sido democráticos siempre hemos antes de cualquier decisión hemos debatido al interior del bloque para tomar las mejores decisiones y obviamente nos guste no nos guste la mayoría hay que respetar y si se somete a nuestra decisión tendremos que respetar la mayoría de criterios al interior de nuestro bloque un asambleísta ha mencionado y ha topado el tema económico justamente el gobierno remitió anoche a la asamblea nacional a pro forma del 2019 respondiendo según ellos a cada una de las 17 observaciones que recibió del órgano legislativo en este documento se reduce el monto del presupuesto a 31.301 millones sin considerar a la cuenta del financiamiento de derivados deficitarios y pues decrece el déficit fiscal entre otros temas en la pro forma también se hace una mayor optimización de la masa salarera a través de la reducción de 135 millones adicionales monto que sumado a los 70 millones iniciales totaliza un recorte de 205 millones en gastos en personal y pues así estaría esta pro forma ¿cómo la ve? no sé si la ha podido revisar ¿se ha podido analizar y qué podemos esperar? de lo que hemos venido analizando siempre hemos dicho que la planificación económica en el gobierno del licenciado Moreno es una planificación de retazos vía parches aparece un problema parchemos por aquí resolvemos por acá y no hay una verdadera planificación de la economía no existe no demuestra no hay una demostración de aquello una verdadera planificación de la economía se la consigue con disciplina fiscal y eso no existe en el gobierno de Moreno no existe una verdadera disciplina fiscal y creo que es importantísimo es fundamental no importante fundamental vital para poder resolver todas las situaciones y los problemas económicos argumentar un plan que al menos aborde tres aspectos de disciplina fiscal en tres elementos es el elemento del presupuesto de la deuda y del gasto público solo allí podemos controlar los temas gravísimos económicamente hablando que tiene que tenemos todos los ecuatorianos hemos estado trabajando desde mis despachos en un proyecto de disciplina fiscal así se denomina que aborda estos tres elementos poniendo reglas claras para el control y para la elaboración en el caso del presupuesto general del estado para la elaboración del presupuesto general del estado en el caso del gasto público reglas claras para el control del gasto público y en el gasto del endeudamiento en el tema del endeudamiento reglas claras para controlar el endeudamiento no podemos seguir así no podemos seguir manejando la economía de nuestro país de una manera muy alegre y obviamente al final del día los platos rotos lo terminamos pagando todos los ecuatorianos y claro nos preocupa esto porque no hay que no hay que únicamente hablar de o criticar por criticar creo que también es necesario ser propositivos y una forma de proponer es tener una norma clara en materia económica que nos ayude a superar la crisis superando la crisis creo que va a ser más fácil poder captar recursos va a ser más fácil poder manejar la deuda va a ser más fácil poder manejar un presupuesto y creo que es indispensable también hablando de presupuesto manejar un presupuesto de base cero que nos ayude a superar todas las inconvenientes que tenemos en este momento este y hablando de propuestas creo que es indispensable controlar el gasto público y si hacemos un análisis del gasto público un rubro importantísimo de gasto es la nómina personal es un rubro importantísimo aproximadamente representa el 35% de la proforma presupuestaria 33 alrededor 33 35% tenemos que controlar de alguna manera y debemos hacerlo o sea nos guste no nos guste pero debemos hacerlo que necesitamos buscar la austeridad sí necesitamos buscar la austeridad pero la austeridad uno de los parámetros fundamentales para buscar la austeridad y para encontrarla es gastar menos creo que en el accionar de una empresa o del hogar simple del hogar señores lamentablemente los recursos de la familia este año se van por equis razones van a tener una reducción de tanto necesitamos gastar menos chicos hay que ajustarse los bolsillos hay que hacer medidas extremas etcétera etcétera es la forma como la economía doméstica funciona y yo creo que es un claro reflejo de cómo también tenemos que controlar desde el gasto global del gobierno ecuatoriano entonces es fundamental y urgente también que haya un control en el gasto nos han dado demostraciones de que quieren reducir pero no basta con reducir de forma empírica momentánea los gastos hay que fijar reglas claras del control del gasto para que no volvamos a incidir en lo mismo en un futuro para que sea un parámetro fijo a obedecer para el futuro y de que de esa manera tendremos reglas claras a través del cual podamos caminar por el sendero del desarrollo del progreso buscar días mejores para la sociedad ecuatoriana creo que eso nos interesa a todos los ecuatorianos y muchísimas gracias a la asambleísta Marcelo Simbaña asambleísta por Creo bueno hemos hablado acerca de ya quién sería o quién podría ser el virtual ganador de la vicepresidencia nos ha mencionado pues también a quién va a apoyar el bloque de Creo hoy a las 10 pendientes todos de la sesión número 559 alguna expectativa sobre esta sesión asambleísta bueno la expectativa es que a mediodía aproximadamente los ecuatorianos tengamos la posibilidad de tener una luz en el camino que nos indique ese sendero el más óptimo a seguir que el ecuatoriano vea que que se sienta respaldado por el accionar de la asamblea nacional nosotros como ecuatorianos nos sentimos sumamente responsables y creo que hoy haremos una demostración de de civismo de democracia de confianza de fe y tenemos la plena seguridad de que ese futuro ese futuro que soñamos todos los ecuatorianos lo alcanzaremos lo alcanzaremos pero trabajando juntos bien muchísimas gracias asambleísta por estar con nosotros amigos vamos una brevísima pausa y estamos ya conversando con Humberto Cholango esto tras su dimisión del ministerio del ambiente y las expectativas ahora que tenemos un nuevo ministro y que viene del sector petrolero enseguida con ustedes y Gracias por ver el video. 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 Y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban. ¿Cómo se ve en las fotos? Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba. Que la ciudad haya emprendido en su historia construyendo juntos el futuro. Este es un mensaje de la AMT, la agencia municipal de tránsito. Y también la Navidad se llena de luz en Morel Jardín. Un Kia Stinger puede ser tuyo. Acumula 25 dólares en facturas. Si pagas con Pacific Car, recibes triple cupón. Promoción válida del 15 de noviembre al 6 de enero del 2019. Sorteos en este próximo 7 de enero del 2019. Y antes de entrar en materia en las redes sociales, hay algunos accidentes que me gustaría comentar a nuestros amigos oyentes para que tengan precaución, sobre todo si se están desplazando por la ciudad alrededor del distrito metropolitano. Justamente la AMT en su cuenta de Twitter oficial informa de un accidente de tránsito sobre la interoceánica a la altura de Miravalle 4. Otro obstaculiza dos carriles de circulación en el sentido Valle-Quito. Personal operativo y de salud ya están colaborando en el lugar. También otro lamentable accidente sobre la interoceánica. Igualmente por la altura de Miravalle 1. Obstaculiza el carril izquierdo sentido Quito-Valle. Personal operativo de salud ya también se encuentra en el lugar. Y otro lamentable accidente y una persona fallecida. Un accidente en la vía Tabacundo-Guayabamba. Ya están bomberos que están colaborando para extraer y colaborar con todas las labores que se requieren en esta zona. Está una volqueta también que ha caído a una quebrada de aproximadamente 150 metros. Un carril de la vía E28B de la altura del puente del río Pisque está cerrado en estos momentos. Así que mucha atención y mucha precaución, sobre todo ahora que estamos con un poco de neblina en esta mañana. Y bueno, hoy cambiamos un poco el tema y hemos invitado a Humberto Cholango justamente para conversar un poco de lo que fue su labor como ministro del Ambiente y también tras su dimisión. Y ahora conocemos que la designación de Marcelo Mata Guerrero como nuevo ministro del Ambiente fue uno de los siete cambios en el gabinete que se oficializó el pasado 3 de diciembre por parte del presidente Lenín Moreno. Mata asumió esta posición después de la renuncia de Humberto Cholango a su cargo en esta institución. Así pues, el nuevo ministro del Ambiente se ha desempeñado como consultor ambiental y actualmente, antes de asumir este cargo, fue presidente ejecutivo de Teme Consulting Partners y Mata Partners, una firma de abogados, pero también estuvo trabajando por varios años en el tema de minas y petróleos, también en la Repsol. Según la Secretaría Nacional de Comunicación, desde el año 2010 hasta este año, se desempeñó justamente como responsable del Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad en la petrolera española Repsol. Antes también fue asesor de Vicepresidencia Ambiental y Social de Petroecuador, es decir, viene del sector petrolero. Y a causa de esto, un grupo de ambientalistas ha realizado un plantón, esto ocurrió el miércoles 5 de diciembre, en rechazo a la designación de Marcelo Mata como nuevo ministro del Ambiente, y de acuerdo con los ecologistas, el flamante secretario de Estado está vinculado al sector minero y petrolero, por lo que les preocupa que se profundice una política extractivista en el país. Justamente esas son las preocupaciones, los rumores que vienen rondando y que algunos mencionan que por ello se habría dado la dimisión de Humberto Chalango. Ahora lo tenemos aquí en nuestros micrófonos y yo le quisiera preguntar, señor exministro ahora, por qué su dimisión quizás tuvo presiones en los sectores para que entre una licencia ambiental para el Bloquish Pingo, como se ha venido diciendo de parte de los sectores ecologistas, o por qué tomó la decisión de dar un paso al costado. Bienvenido y lo escuchamos. Buenos días, un saludo cordial a todos los radio oyentes. Primero, voy a aclarar, estaba al frente de la Secretaría del Agua y continúo siendo Secretario Nacional del Agua. El señor presidente me tuvo la amabilidad y la bondad de encargarme el Ministerio de Ambiente porque se está fusionando tanto el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Nacional de Agua para convertirse en un solo ministerio que se va a llamar Ministerio de Ambiente y Agua. Siempre cuando uno asume estas responsabilidades y estos cargos, lo primero que toca hacer, en mi caso personal, yo le he dicho, es primero toca poner sobre la mesa del señor presidente la renuncia, desde el primer momento que asumes el cargo. Nosotros, los señores ministros o secretarios de Estado, estamos a la disponibilidad, a la disposición, que tome las decisiones el señor presidente de la República. En este caso, el señor presidente tomó la decisión de designar a nuevo ministro de Ambiente y a la cual yo deseo que tenga muchos éxitos en la gestión, que siga adelante defendiendo toda la biodiversidad, de los parques nacionales, por seguir construyendo un ambiente más saludable, por seguir precautelando la vida de la fauna, por seguir buscando ese buen vivir que tanto los ecuatorianos y ecuatorianas hemos soñado. Ahora, ¿cómo se está dando esta fusión entre el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua? ¿Cómo ha sido este proceso? Estamos llevando adelante un proceso muy interesante. Hemos creado una comisión, una comisión tanto desde la Secretaría del Agua y desde el Ministerio del Ambiente. Se está trabajando, por ejemplo, en el tema ya de cómo ir fusionando, por ejemplo, en el orgánico estructural, cómo definir el nuevo ministerio, que sea un ministerio cercano a la sociedad, cercano a los usuarios, tanto desde el sector agua y desde el sector ambiente. Obviamente, cada uno tiene sus ámbitos de competencias, pero también existen temas de especialización, por ejemplo, el tema de cambio climático desde el Ministerio del Ambiente, o, por ejemplo, el tema de agua y saneamiento, agua potable y saneamiento, o el tema de riego y drenaje desde la Secretaría Nacional del Agua. Por lo tanto, lo que queremos y lo que se intenta es construir un ministerio que esté cercano a los usuarios, a la sociedad, a las juntas de agua, a los sectores ambientalistas y que sea un ministerio que pueda agilitar todos los trámites que los usuarios necesitan. Por ejemplo, viabilidades técnicas, autorizaciones de uso de agua, licencias ambientales, pero también construir una política de Estado. Por ejemplo, la misión Agua Segura, que estamos financiando prácticamente ya a 68 municipios con un subsidio del 20% hasta 75% para la construcción de agua potable. Por ejemplo, el día de ayer, juntos con el gerente del Banco de Desarrollo, ingeniero Carlos Julio Jaramillo, estuvimos en la provincia de Zamora firmando el convenio ya para hacer agua potable en un sistema de plan maestro para el Cantón y Ansaza, para Macará, por ejemplo. Hemos firmado ya el compromiso de financiamiento para los cinco municipios de Norte de Manaví, que es el proyecto La Estancilla, que ha sido un proyecto tan anhelado. Ya firmamos también el día, el fin de semana, ya el viernes se firmó, por ejemplo, agua potable para construir en Portobelo, en Zaruma, en Ponce Enríquez. Es decir, todo esto tiene que confluir en un solo objetivo de reducir las brechas de iniquidad que existe, por ejemplo, en el abastecimiento de agua, en la política pública, en el control ambiental, por ejemplo, en cada uno de los territorios. Es decir, este nuevo ministerio tiene que ser un ministerio cercano a la sociedad, pero que también esté cercano en el territorio, porque el problema del agua, el problema de ambiente, el tema de cuidado y protección de parques nacionales, reservas ecológicas, la fauna silvestre, todo eso está en territorio. Entonces, si estamos trabajando eso, hemos avanzado bastante bien y ojalá este nuevo momento inclusive pueda aportar con cosas más prácticas para el desarrollo de nuestro país. Es decir, los proyectos que hace la Secretaría del Agua van a continuar con esta fusión. Por supuesto, por ejemplo, todo el tema del Plan Nacional de Riego que hemos trabajado, un plan para poder combatir la pobreza, para combatir la desnutrición, para generar empleo, para combatir inclusive la migración del campo a la ciudad, o desde el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, tenemos que trabajar en este fenómeno del tema de cambio climático. Nosotros somos muy responsables y hemos debatido mucho en el gabinete también sobre el problema que está impactando en el tema de los recursos naturales como el agua. Por ejemplo, en estos últimos 50 años los glaciales han reducido en un 40% los glaciales de Chimborazo, de Cotopacio, de Cayame o de Antizana. El 7% en la cordillera de los Andes ha reducido de agua en estos últimos 50 años. Pero también es una responsabilidad nuestra porque a la par en cambio sigue creciendo la población, sigue aumentando la demanda de servicios de agua para la producción, para el consumo humano, para mover la industria, para generación hidroeléctrica. Bueno, el agua es para todos los usos de desarrollo en el país. Y por lo tanto, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para poder mitigar el fenómeno del cambio climático o inclusive el tema de la frontera agrícola creando áreas de protección hídrica en el país. La semana anterior creamos la primera área de protección hídrica en el Ecuador y en Sudamérica, que es la de Ponce, Paluguillo. Y yo quiero agradecer ahí a la empresa pública del agua, a Fonag, al señor Camilo Ponce Gangotena, quien también puso su esfuerzo, su familia, para declarar esta área de protección hídrica en el país, por donde fluye el 57% de agua para, de agua de consumo para la ciudad de Quito. Es decir, estamos actuando con absoluta responsabilidad pensando en las futuras generaciones. Y las próximas semanas vamos a firmar otro área de protección hídrica por la zona de Cayambe para seguir protegiendo, porque también por ahí fluye agua para Quito, para Cayambe, para Pedro Moncayo, ahora con proyecto Pesillo-Inbabura que estamos construyendo para cinco cantones agua, potable agua de consumo humano, que va a ser para Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo, Antonio Ante Ibarra y toda la industria florícola que también está ahí que genera empleo, fuentes de empleo. Es decir, nosotros estamos trabajando en una nueva área de protección hídrica. Son cosas que estamos haciendo, pero en este nuevo momento este ministerio tiene que ponerse a la altura de esto y también participar en todos los debates nacionales e internacionales básicamente en el tema ambiental. Por ejemplo, cuando yo estuve de ministro encargado de ambiente negociamos la cooperación con la cooperación alemana fondos muy importantes para el desarrollo del país, por ejemplo, para riego en la provincia de Tunguragua y fondos para poder invertir en el tema ambiental, básicamente también en este tema de áreas de protección hídrica con el gobierno alemán. Importante, estamos amigos conversando con Humberto Cholango, secretario del agua, ex ministro del ambiente y le habíamos convocado por esta preocupación que había surgido desde grupos ecologistas, ayer estuvimos con Nati Bonilla y nos comentaba que quizás desde un desacierto del gobierno habrá elegido al ministro Mata y que esta elección al menos ellos creen que apunta a la explotación del bloque en el Parque Nacional Yasuní, una zona donde se ha considerado la más mega diversa del mundo. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que hay este peligro? Humberto. Para nosotros siempre el cuidado que hay que mantener en las áreas protegidas es fundamental. El señor presidente en eso ha sido muy claro. Él, por ejemplo, ha lanzado, está liderando la iniciativa amazónica de cuidar y proteger nuestra Amazonía y por lo tanto yo no puedo decir que está bien o está mal. El señor presidente toma las decisiones en su gabinete, es la potestad de él y por lo tanto ha elegido o ha escogido al ministro Marcelo Mata para que esté al frente del Ministerio de Ambiente. No podemos nosotros decir cuáles fueron las motivaciones pero esa es la realidad y por lo tanto yo como parte del gabinete como compañero del gabinete lo único que puedo decir es que deseo suerte en el ejercicio al frente de las funciones del Ministerio del Ambiente. Y sobre esta fusión que menciona Humberto ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Usted va a continuar a cargo de la Secretaría del Agua incluso tras la fusión? Como dice los proyectos continúan hay mucho por hacer. Bueno nosotros estamos como ya dije al inicio de la entrevista lo primero que como ministros hacemos es primerito dejar sabiendo que estamos dejando una renuncia o la disponibilidad de nuestros cargos la tiene el señor presidente encima de su mesa sabiendo eso pues hemos trabajado y estamos trabajando cuando ya termine el tema de la fusión o cualquier decisión que tome el señor presidente obviamente nosotros hasta eso vamos a continuar trabajando hasta la finalización de la fusión entre Secretaría del Agua y Ministerio del Ambiente ¿Se han fijado algún tiempo para eso? Y después de eso ya el señor presidente tomará las decisiones que sean Sí, efectivamente hay tiempos uno de los tiempos es el día 3 de enero que es el tiempo ya que debería estar fusionado claro es bastante amplio bastante grande el tema de la fusión hay comisiones que están trabajando esperamos recibir el informe tanto el señor ministro Marcelo Mata y nosotros en la Secretaría del Agua y analizar a ver si los tiempos que se planificó van acorde a lo que se estableció en el primer momento o hay alguna dificultad que de pronto requiera alguna ampliación mínima pero el tiempo está fijado es el 3 de enero que según el decreto y el mandato del señor presidente que debería estar fusionado estas dos entidades un momento quizás una pregunta indiscreta cuando usted estuvo de ministro encargado del ambiente recibió presiones para emitir esta licencia ambiental para la explotación del bloque Ixpingo en el parque nacional cuando uno es funcionario público hay de todo pero siempre nosotros estamos para dialogar para conversar opiniones que puedan ir tal vez a favor o en contra lo que sea yo no siento que de pronto uno puede decir bueno esto es una presión o esto es un apoyo sino cuando uno es funcionario tiene que actuar también acorde a sus principios de demócrata sus principios de desde 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 donde uno ha nacido entonces no más bien yo creo que más allá de que haya apoyos o presiones lo que sí ha existido es actuar pensando en el futuro de nuestro país pensando en lo mejor que podemos hacer por bien no solamente de en estos momentos los que estamos sino también de las futuras generaciones muchísimas gracias por este diálogo por aclarar también las dudas y también camar un poco los miedos y las preocupaciones desde sectores ecológicos gracias a Humberto Cholango por estar con nosotros quizás algún mensaje final para nuestros oyentes decirles a todos que sigamos trabajando hacia adelante y como como país es lo más importante si algo si algo noble que puede existir en esta vida y que en estos tiempos podemos hacer los seres humanos es defender la vida defender nuestro medio ambiente defender nuestros parques nacionales defender cada gota de agua eso es la acción más noble hacia el futuro lo que podemos hacer como país como estado como nación independientemente de cualquier credo religioso que tengamos o de cualquier filiación política que tengan pero lo fundamental son el tema de nuestros recursos naturales que tienen que ser para el desarrollo de nuestra nación gracias Humberto Cholango por estar con nosotros amigos las 8 con 1 en punto vamos a una breve pausa estamos conversando con Ricardo Rivas de las familias de los periodistas del equipo periodístico de ver el comercio que fue lamentablemente asesinado y secuestrado en frontera y pues reacciones justamente tras declaraciones que dio el procurador general del estado Íñigo Salvador tras su visita a Washington así que enseguida estamos con este tema no se vayan Oliver James mi amigo bienvenido a mi país tengo derechos así ¿dónde crees que estás? tengo derechos tengo derechos los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy preparen uno dos obligados closed 20 20 20 20 21 21 22 23 21 22 21 25 15 Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. La ley, hay una palabra que se ajusta a todos. The other dude just sunk, weak, look like a punk. Could hardly open a lot of speak, poppin' that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Molly song. Get yourself represented, lawfully defended. You know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sáquenme de aquí. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado... ¡Multipable! A las 8 con 5 estamos de regreso y un mensaje de la cooperativa 29 de octubre. La 29 a las que transforman vidas, crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 son a las que transforman vidas. Y llega más lejos pagando menos con la venta anual de Michelin Michelin. Aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y enllantaje gratis. Encuéntralas en todas las agencias Casa Vaca. Ven a Casa Vaca y enllanta tu carro. Aplican restricciones. Bien, amigos, estamos ya de regreso hoy con nuestro invitado Ricardo Rivas. Y pues él estuvo en Washington justamente en las audiencias que tuvo lugar en la CIDH, por este caso del equipo periodístico de Dere el Comercio, que fue lamentablemente secuestrado y asesinado en la frontera norte. Así que al respecto, hay reacciones. Ellos emitieron un comunicado de rechazo justamente. Voy a leer una parte de este comunicado que se emitió el 7 de diciembre. Y dice, profundamente indignados, pero no sorprendidos, expresamos nuestro absoluto rechazo a la posición asumida por el Estado ecuatoriano ante el trabajo del equipo de seguimiento especial conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras el secuestro de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra en territorio nacional y posterior asesinato en el vecino país de Colombia. Rechazamos además que, siendo el Estado ecuatoriano el que debiera ser el primero en proteger a sus ciudadanos, ahora el procurador Íñigo Salvador pretenda que se levante las medidas cautelares que la CIDH otorgó el 12 de abril pasado. Y pues, porque estas son herramientas necesarias no solo para esclarecer lo ocurrido con el equipo periodístico, sino porque sus familias son también víctimas de esta tragedia. Retirar las medidas cautelares solo le abriría paso a la impunidad. Esta no es la primera vez que el Estado ecuatoriano intente evadir su responsabilidad frente a los trágicos hechos ocurridos desde que el 26 de marzo de este año el equipo periodístico del comercio fuera secuestrado en mataje, luego de que un grupo de militares les permitiera ingresar sin resguardo ni protocolo de seguridad alguno. Ante lo dicho, pues, por el procurador en la audiencia el 6 de diciembre expresan este rechazo categórico por la ligereza con la que el procurador afirmó que el secuestro, cautiverio y asesinato del equipo periodístico ocurrió en Colombia. También que el Estado ecuatoriano no ha podido demostrar hasta el momento que sus funcionarios tomaron todas las acciones necesarias ni agotaron todos los recursos para traer de regreso con vida a Paul, Javier y Efraín. Tampoco dice es verdad que el Estado haya cumplido su compromiso de entregar toda la documentación sobre su actuación ante el secuestro y asesinato de Paul, Javier y Efraín. El comunicado es extenso, sigue, voy a leer su parte medular. Dice, las amenazas también de frentes armados irregulares no son nuevas ni han sido nuevas, además de los atentados registrados desde enero en la zona y otros meses pasados del Estado conocía de los mensajes enviados por los disidentes vía WhatsApp a policías asignados en San Lorenzo Esmeraldas. También menciona que les preocupa de sobremanera que el Estado ecuatoriano se niegue a brindar las facilidades para que el equipo de seguimiento especial pueda realizar su peritaje de seguridad para periodistas en la frontera. Y tampoco entienden por qué la resistencia de abrir nuevas líneas de investigación y por qué la prisa por recibir un informe de lesa y retirar estas medidas cautelares. Pues ese es el comunicado al respecto. Ayer Íñigo Salvador, procurador general del Estado, dio una rueda de prensa y él mencionó que ya no tienen razón de ser estas medidas cautelares que la Comisión Interamericana otorgó el 12 de abril a favor del equipo de prensa del comercio y pues también ratificó un poco su pedido para que la CIDH levante estas medidas y concluya su trabajo de investigación en diciembre de este año. Esto pues ha dicho de acuerdo con el cronograma que el organismo internacional presentó cuando inició el seguimiento tras confirmarse los crímenes contra Paul, Javier y Efraín. Y él dijo así, No le veo la pertinencia ni la necesidad de que se extienda su tiempo de trabajo. Esto pues dijo en rueda de prensa. Al respecto también, el procurador fue cuestionado por los familiares y la Defensoría del Pueblo. La defensora Gina Benavides emitió un comunicado también en rechazo a esta situación y dice la Defensoría del Pueblo del Ecuador como institución nacional de derechos humanos expresa su preocupación frente a la posición presentada por las autoridades estatales del Ecuador que participaron en esta audiencia, la cual trató sobre las medidas cautelares emitidas como consecuencia del secuestro y posterior asesinato. Así señaló Gina Benavides en este comunicado. Y pues hay preocupación, Ricardo. Ustedes han estado muy indignados por esta posición del Estado que no se entiende. Cuéntanos un poco lo que sucedió en Washington y también entender un poco esta reacción que ha tenido el procurador general. Bienvenido, Ricardo. Y los micrófonos son suyos. Gracias, Veránica. Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Efectivamente, en Washington nosotros tuvimos la oportunidad de tener mesas de trabajo antes de la audiencia pública. En las mesas de trabajo no se mencionó absolutamente nada, se tomó otra línea. Y en la audiencia pública fue una sorpresa para todos, sobre todo la posición del Estado, como teniendo un momento histórico para defender y llegar a transparentar estos procesos y llegar a la verdad, pues toma la posición de querer cerrar las medidas cautelares o de pedir que se cierren las medidas cautelares y que se confíe en la justicia ecuatoriana. Y de hecho, pregunto yo, ¿cómo podemos nosotros confiar en la justicia ecuatoriana cuando con las medidas cautelares la justicia y la fiscalía como tal que lleva la investigación no ha querido hacer las investigaciones correspondientes, no ha querido abrir nuevas líneas de investigación, no ha hecho los peritajes correspondientes, ya vamos a estar nueve meses, y con las medidas cautelares no ha dejado de hacer muchas cosas. Sin las medidas cautelares, ¿qué será esto? Entonces, una pregunta que nos llama a la reflexión, y no solo a los familiares, sino a todo el pueblo ecuatoriano, ¿cómo va a quedar en impunidad? Nos quedamos en la mente, tal vez se quiere ocultar algo, tal vez queremos que se emita un informe tan rápido para evitar que salgan nuevas investigaciones o se anexen, esto yo creo que deberían responder y ser más claros y transparentes. Hablamos de políticas de transparencia, de lucha contra la corrupción, pero en la práctica se evidencia todo lo contrario. Ahora entiendo que les ha dejado un muy mal sabor de boca esto que ha sostenido el Procurador General del Estado al sostener que el secuestro del equipo periodístico tuvo lugar en Colombia, y pues eso también lo cuestionó la Defensora del Pueblo, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado. ¿Por qué tomar esa posición? Mire, porque se deslinda la responsabilidad, el Estado ecuatoriano quiere deslindar toda su responsabilidad y decir, todo pasó en Colombia, entonces nuestro territorio estaba bien seguro, cosa que es evidente y que no ha sido así, efectivamente, y el Estado colombiano también quiere deslindar su responsabilidad. Este manejo de tira y afloja, de lleva una pelotita a un lado y al otro, pues lamentablemente se dio desde el secuestro cuando el presidente, ex presidente Santos, en ese entonces presidente, pues efectivamente mencionaba que todo está en Ecuador, Ecuador que todo está en Colombia, y este juego ya lo venimos viendo desde hace nueve meses. Entonces, lamentablemente, hoy entramos nuevamente en esta dinámica, que vamos a rechazar, los familiares tenemos bien claro, creo que el Estado, si afirma algo, tiene que evidenciar justamente con un respaldo por qué lo menciona, y creo que no sólo decir la investigación que lleva el fiscal del caso, nos dice que esto es en Colombia. Tenemos nosotros indicio, y lo mencionó en audiencia pública la fiscal de Colombia, que el fiscal fue tres veces a Colombia y sólo revisó un testimonio, pero no tuvo la delicadeza o la amplitud de la visión para investigar, de revisar todo el expediente, y nos dijo que el expediente está en indagación y por eso no le han entregado, cuando la fiscal de Colombia dice que eso ya está en la parte pública y puede acceder cualquier persona. Entonces vemos una falta de interés en cuanto a investigar, porque tal vez hay un temor en levantar polvareda alrededor de este caso y que pueda manchar alguna autoridad, ex-autoridad o estamentos del Estado, como ya se lo ha hecho a través del tráfico de armas, del narcotráfico, o toneladas de droga con vistas en bases militares. Y todo esto es parte de un contexto en el cual, lamentablemente, una de las consecuencias es el asesinato de nuestros familiares de tres ecuatorianos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los comisionados durante la audiencia tras conocer la posición del Estado ecuatoriano? Bueno, llamó mucho la atención porque la audiencia pública como tal era sobre los hechos puntuales del secuestro y asesinato, pero el Estado ecuatoriano no contestó ninguna pregunta que se la hizo, y eso está en las grabaciones de la página, en el portal de la OEA, y se dedicó únicamente a confrontar con el equipo de seguimiento especial, con la CDH, a demandar cosas y a puntualizar cosas del equipo de seguimiento especial, que no tenía razón de ser. La audiencia pública no era para eso, pero sin embargo tomó esa vía más fácil, como para desvirtuar y como para poner un telón en medio de toda esta problemática, y pues se dedicó a eso, entonces nos llama la atención, y la CDH también le llamó mucho la atención, y fue un llamado público, que no era la audiencia pública para eso. Además, es lógico suponer que si no le han dado todos los insumos, hasta el momento no se ha entregado información correspondiente para resolver el caso, se entregaron tarde los presupuestos, querer entregar un informe apresurado sobre lo poco que existe en investigaciones en el lado ecuatoriano, pues es irrisorio realmente pretender hacerlo algo, o queremos simplemente cerrar rápido este capítulo, porque es una piedra en el zapato para el gobierno. Justamente, Ricardo, no se entiende esta apertura que dio el inicio el gobierno para que venga la CDH, para que venga este equipo de seguimiento especial e investigar la situación, y que al final del día no han entregado los insumos necesarios que solicita este equipo y que necesita para la investigación. Esta situación, ¿cómo entenderla? Mire, desde el inicio parece que nos han vendido una idea totalmente equivocada, porque a petición del gobierno ecuatoriano se creó el equipo de seguimiento especial, y esto es falso. Los familiares pedimos nosotros en una reunión especial con la ex canciller Fernanda Espinosa y la ex canciller Holguín, manifestamos de este equipo de seguimiento especial que tiene que conformarse, y hubo la negativa por parte de ella de conformar este equipo de seguimiento especial. Más bien, pretendía que esto se haga a través de la ONU. Hoy entendemos por qué quería ella llevarlo a la ONU, pero realmente fue por el tesón y que tuvimos los familiares de que este equipo de seguimiento se hizo, en el cual luego estuvo de acuerdo el gobierno ecuatoriano. Entonces, no es una iniciativa del gobierno ecuatoriano este equipo de seguimiento especial, hay que dejarlo bien claro esto. Y luego, pues las investigaciones nos dan para justamente evidenciar que hay una falta de una investigación en el contexto en el cual se desarrolló toda esta problemática. ¿Cómo entender que no se han hecho los peritajes correspondientes a las huellas dactilares encontradas en el vehículo ocho meses después? Porque no hay presupuesto. ¿Cómo entender que todavía no se llaman a ciertas indagaciones y declaraciones a personas que estuvieron ahí relacionadas con el caso? ¿Cómo entender que nosotros los familiares hemos pedido que se llame a declarar a equipos periodísticos que no les permitieron entrar a la zona, pero no quieren llamarlos para que no se caiga su tesis? Su tesis dice que se permitió el ingreso a todos los equipos que solicitaron. Y eso es falso. Entonces, no quieren llamar a estas personas que van a corroborar algo contrario a esto para que no se desvirtúe su tesis. Entonces, ¿cómo entender una investigación de esa manera el Estado ecuatoriano está tratando de ocultar algo? Es mi pregunta. Está tratando de lavarse las manos la responsabilidad. No es más fácil confrontar una responsabilidad y una consecuencia de esas inacciones que tuvieron en la frontera en su debido tiempo. También eso respondería a esta prisa que tienen de recibir el informe del equipo de asedimiento especial, un informe incompleto y aquellos mismos no han dado los insumos para que se investigue. Así es. Hasta la fecha nosotros en el mes de mayo gestionamos un documento para el Ministerio de Defensa, el cual hasta el día de hoy no ha sido contestado ni siquiera para decir tengo o no tengo. O sea, ni siquiera hay una delicadeza, una deferencia de decir voy a contestar este oficio. Sino simplemente la política del silencio ha sido absoluta con este gobierno justamente antes de la audiencia pública que emitieron su criterio. Pero es increíble ver cómo ha sido la posición del gobierno ecuatoriano cuando públicamente se dice muchas cosas, se habla de transparencia, se habla de lucha con la corrupción, se habla que se va a entregar toda la información, pero las acciones dicen todo lo contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué juego estamos hablando? ¿Que podemos creer en la palabra del presidente y de las autoridades con esos casos? ¿Con esas cosas que suceden? Creo que el Ecuador está cansado de que le mienta. Ahora, con todo esto, Ricardo, ¿se podría ampliar este plazo para la entrega del informe y qué va a pasar con las medidas cautelares tomando en cuenta el pedido que hace el procurador? Bueno, nosotros hemos hablado ahí en la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos y hemos manifestado que debe tomarse el tiempo que sea correspondiente y necesario porque un informe con ciertas recomendaciones que pueden salir pues debe ser coherente de acuerdo a las investigaciones que se han dado. Pero no puede ser que se dé un informe sin que tenga un avance, un análisis, una tranquilidad para poder investigar y que las investigaciones que han salido se anexen al expediente. Hasta el día de hoy no se anexan. Entonces, es increíble cómo podemos nosotros emitir un informe de recomendaciones cuando no hay una investigación coherente. Entonces, tiene que tomarse dos, tres, cuatro meses los que crean correspondientes pero que salgan unas recomendaciones reales y fuertes hacia los estados por un lado. Y por otro lado, la medida cautelar tiene que seguir por qué razón. Esto es un mecanismo que nos ayuda a transparentar y llegar a la búsqueda de la verdad. No por el hecho de que ahora como ya fueron asesinados y la medida cautelar era porque ellos a preservar su vida y como ahora están asesinados entonces que se cierra la medida cautelar. Qué fácil que es decirlo. Pero ¿dónde queda la impunidad? ¿Dónde quedan todos los hechos? Sabemos quiénes lo hicieron pero no sabemos o no se determina a través de las investigaciones los niveles de responsabilidad y tiene que salir. Y no se quiere determinar los niveles de responsabilidad justamente por eso. porque se está siendo cómplice y parte de esta investigación de este proceso de tapar las cosas que salgan a la luz. Y es lamentable cómo el gobierno ecuatoriano a pesar de que dice que está luchando contra la corrupción y habla de transparencia nuevamente da indicios que no es así. Estamos regresando uno, dos, diez años atrás, veinte, no sé cuántos. Hay un mensaje de Yadira Aguagayo que mencionaba el 7 de diciembre después de la audiencia. Yo creía que lo peor ya pasó, que el secuestro era lo peor, que el asesinato era la peor, que reconocer sus cuerpos era lo peor, que enterrarlos era lo peor, pero siempre hay la posibilidad de algo peor y hoy en la CIDH el Estado ecuatoriano lo demostró. Eso lo dijo pues indignada este mensaje el 7 de diciembre en su cuenta de Twitter. ¿Ustedes cómo se sienten como familiares? ¿Se sienten burlados? ¿Cuál es ese sentir entre las familias? Una serie de sentimientos de indignación de vergüenza también como un Estado en nuestro país el Ecuador se presenta en una audiencia pública con esos contenidos que fue evidente tal vez no se dieron cuenta que en esa audiencia había incluso fundaciones internacionales que son muy sensibles al caso y que estaban presentes ahí y presentar una imagen de país donde no quieren investigar quieren cerrarlo inmediatamente pues sí deja mucho que decir nuestra posición nuestra imagen como país ante el conglomerado internacional como ecuatorianos como familiares pues nosotros no nos vamos a cansar de buscar la verdad de tener los mecanismos necesarios para poder llegar y determinar qué sucedió en estas investigaciones consideremos algo adicional también o dos cosas adicionales una es que hay que implementar mecanismos de seguimiento a las posibles recomendaciones del informe final y eso es fundamental porque no con las simples recomendaciones nos podemos quedar quietos los estados tienen que realizar mecanismos de seguimiento y de cumplimiento a estas recomendaciones posibles que puedan darse y luego lo que es más grave para nosotros es lo último que dijo la fiscal de Colombia donde presentaron evidencias de que fueron secuestrados en Ecuador con un recorrido que hicieron en territorio ecuatoriano y colombiano y fue evidente que tienen mucha información muy distinta a la que maneja Ecuador pero se ve claramente que no existe una coordinación entre las dos fiscalías porque la una no quiere investigar y la otra no quiere darle la investigación porque rápidamente estos datos salen a la luz pública no se cuide esa información por un lado y por otro lo que nos parece muy grave que le estaba manifestando es que por qué fueron asesinados y lo dijo la fiscal de Colombia porque el gobierno ecuatoriano no quiso negociar y realizar el canje y eso más allá de que el gobierno ecuatoriano haya tomado una posición de no realizar o sí realizar el canje es la mentira con la que se dijo al pueblo ecuatoriano que se estaba negociando y que se estaba haciendo procesos abreviados y ahora tenemos esta otra variable esta otra línea de investigación donde no se quiso investigar perdón no se quiso realizar un canje y eso es una mentira al pueblo ecuatoriano entonces yo creo que esos son hechos mucho más graves y contundentes que nosotros no lo hemos buscado sino el gobierno mismo se lo ha buscado al declarar cosas que no les ha cumplido muchas interrogantes quedan en este caso Ricardo muchísimas muchas más de las que iniciamos creo que en el tiempo en el mes de abril cuando se dieron todos estos casos creo que van saliendo más interrogantes el por qué el cuáles son los niveles de responsabilidad cuál fue los responsables en el manejo del famoso comité de crisis en el cual también se nos mintió y las evidencias correspondientes por qué se mintió a quién se está tratando de tapar en este proceso pues si es lamentable saber que estamos luchando contra un estado indolente un estado que no tiene la capacidad de reaccionar ante lo que pasa hacia su ciudadanía y que lamentablemente dentro de sus funciones está el guardar y el proteger a cada uno de los ecuatorianos en este territorio ahora con todo esto y toda la posición del procurador general del estado y qué podemos esperar para los siguientes meses qué es de lo que han podido conversar con el equipo de seguimiento especial también qué acciones se van a tomar bueno del estado ecuatoriano ya vemos la posición clara cuál es y de nosotros pues vamos a a esperar justamente a presionar para que este informe sea en el tiempo que sea correspondiente sin tomar apuro al respecto y por otro lado también creo que se está manifestando la comunidad internacional respecto a este caso emblemático para todo el continente que no puede quedar en la impunidad que no puede haber repetición que tiene que salir a la luz toda esa verdad y creo que los organismos han sido más sensibles en este sentido para evidenciar esta problemática no podemos engrosar el 90% de casos de estadísticas de periodistas asesinados y que han quedado en impunidad nuestro caso no puede ser este engrosar esta estadística sino creo que es el momento histórico como lo he venido manifestando para que el ecuador y colombia asuman un liderazgo justamente en los mecanismos de protección de seguridad del periodismo de la libre expresión de los derechos humanos qué mejor caso para evidenciar y liderar en todo el continente pero lo están desperdiciando a través de querer cerrar medidas cautelares y a querer lavarse las manos y enviar estas investigaciones es responsabilidad de un país es responsabilidad del otro nadie asume su responsabilidad real de lo que sucedió y creo que es la hora de enfrentar estas consecuencias Ahora, ¿tras de esta audiencia va a haber algún resultado después de su comparecencia de la comparecencia del Procurador General? Bueno, sí tiene que haber resultados no puede quedar así simplemente como un petitorio del Estado ecuatoriano en que se cierren las medidas cautelares nosotros estamos trabajando justamente para que esto no se dé paso para evidenciar justamente la falta de insensibilidad y de dolencia del Estado ecuatoriano y de querer investigar que es peor aún a través de la Fiscalía querer realmente investigar qué es lo que sucedió y dar paso a muchos procesos que todavía están ahí en veremos desde el mes de mayo desde el mes de junio hemos pedido muchas cosas que no se han dado y la Fiscalía nos ha pedido que sustentemos el por qué queremos pedir eso o sea imagínense las víctimas encima más tenemos que no solo pedir porque eso es deber de la Fiscalía pero que ya que la Fiscalía no hace las familias pedimos y encima más tenemos que sustentar las cosas para que la Fiscalía vea y analice y dé paso si es que es posible o no o sea en qué país estamos a qué punto hemos llegado con las investigaciones con la justicia ecuatoriana y si nos deja mucho que pensar como país ¿no? Todavía no tenemos fecha para la entrega de este informe del equipo de seguimiento especial Ricardo No, todavía no hay una fecha de todas maneras estamos en conversaciones justamente queriendo que esto se tome el tiempo necesario de hecho en esta semana hemos tratado de tener contacto nuevamente y con organismos internacionales que evidentemente están preocupados y nos han escrito y algunos han manifestado públicamente incluso el desacierto del gobierno ecuatoriano al querer dejar en impunidad este lamentable hecho ¿no? Y sí lamentablemente creo que vamos a cerrar este año 2018 con una posición del Estado nefasta para el tema de derechos humanos nefasta para la libre expresión a pesar de que se ha hecho todo lo que después por parte del gobierno de querer crear una imagen de que aquí ha cambiado algo pues me atrevo a decir que no ha cambiado nada Las acciones no se concretan Las acciones dicen mucho más allá que las palabras Por supuesto Bueno gracias a Ricardo Rivas por conversar sobre este tema tan delicado y pues esperemos que exista más transparencia que este caso no siga quedando en la impunidad como hasta ahora ha quedado algunas palabras finales para nuestros oyentes Sí, gracias y por el apoyo y justamente el pueblo ecuatoriano es el que tiene que manifestarse en contra de estos lamentables hechos de falta de transparencia de lucha contra la corrupción el de querer llegar a la verdad no es un caso de tres familias no es un caso más de tres periodistas como algunos mencionan miren la página no se trata de llegar a la verdad y que por primera vez el Estado ecuatoriano asuma su responsabilidad si lo tuvo o no en este hecho después de muchas investigaciones que pueden realizarse y descartar hipótesis que están ahí y que lo único que nos va a llevar es a la verdad gracias Ricardo por estar con nosotros gracias amigos las 8 con 30 vamos una breve pausa estaremos conversando con un analista político con Santiago Basave quien ya se encuentra en nuestros estudios sobre el perfil de los tres futuros vicepresidentes bueno uno de ellos en realidad será el ganador hoy a las 10 en la asamblea ya se estará definiendo quién será el nuevo vicepresidente de la república pero vamos a desmenuzar un poco los perfiles y pues cómo se ve esta situación que muchos analistas también lo han visto como desde el lado de la antipolítica no se buscó alguien político sino alguien desde un sector completamente distinto así que enseguida con este tema no se vayan y empezaron a discutir hola linda ¿qué tal? hola no ojo es una carta para Nick quiere que se la demos Nick léela oye creo que este papel es tuyo así no era la broma pues no ¿a dónde iría? si el mundo si el mundo no tuviera límites si pudiera desafiar todas las fronteras si pudiera ser jinete del viento ¿a dónde llegaría? si todos los caminos estuvieran abiertos para mí ¿a dónde iría? si pudiera volar si fuera libre libre para moverme ¿a dónde iría? ¿a dónde iría? ¡Suscríbete! 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 De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que a Joe le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas. Yo la vi. Amigos, estamos rápidamente de regreso. Llega más lejos pagando menos con la venta anual de Michelin Michelin. Aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y enllantaje gratis. Encuéntralas en todas las agencias Casavaca. Ven a Casavaca y en llanta tu carro. Aplican restricciones. Y también un mensaje de la cooperativa 29 de octubre. La 29 son a las que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y ese que al seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 son a las que transforman vidas. Y también les recuerdo, amigos, que este programa de radio se televisa a través de Telesucesos en Quito. Se transmite en el canal 29 UHF, también en señal digital, 29.1 HD. En TV Cable, canal 73 Claro TV, canal 43. Y en Facebook nos encuentran en tiempo real como Telesucesos Quito. También, ya lo saben, pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba radiosucesos.es. Pueden hacerlo con el hashtag noticierosucesos. Y bueno, hoy hemos invitado a Santiago Basave, analista político, para conversar sobre quién cumple los requisitos adecuados para ser elegido como el nuevo vicepresidente del Ecuador. Recordamos que a las 10 de la mañana han sido ya convocados los asambleístas para tratar este tema. Virtualmente, Otto Sonnel-Holzner sería el nuevo vicepresidente al contar con al menos unos 80 apoyos de los 70 que necesita. Y pues por los perfiles que se han visto, Carondeleda apuesta por perfiles técnicos para ocupar la vicepresidencia. Los tres carecen de pasado partidario, tienen un buen perfil académico, según se ha mencionado, y provienen de una carrera en el sector empresarial. ¿Será esta la fórmula para fortalecer la gobernabilidad? Eso vamos a preguntarle a Santiago Basave, pero antes veamos un poco el perfil de estas tres personas. De la terna, formada por los empresarios Otto Sonnel-Holzner, Nancy Vasco y Agustín Albán, Sandría, el nuevo vicepresidente. Estas tres figuras son propietarios o socios de compañías ecuatorianas. Por ejemplo, la de Vasco se dedica a la comercialización de plantas y flores. La de Albán al negocio de bienes raíces y la de Sonnel-Holzner a la venta de maquinaria agrícola. Los tres empresarios, dos de los tres han tenido contratos con el Estado, esto lo reveló Diario El Universo, y esto según los registros del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública, del CERCOP. Por ejemplo, Nancy Vasco Novoa, de una quiteña de 60 años, es la segunda aspirante de la terna. Gerencia desde el año 1997, la empresa Fresh Flor, una comercial que firma en el 2017, fue la encargada de la decoración en el acto de transmisión de mando del presidente Moreno. El monto de este contrato no consta en este informe de gerencia firmado por Vasco, pero en el CERCOP se registra a nombre de uno de los socios de Fresh Flor. Esta empresa ha tenido ingresos por dos millones el año pasado. Vasco, quien no registra título en la CERCOP, está dedicada al sector social desde hace 24 años como presidenta de la Fundación El Triángulo, que promueve la formación educativa e inclusión laboral de personas con discapacidad. Sobre Otto Sonnel-Holzner, dos de las empresas ligadas al candidato, el primero de la terna es Sonnel-Holzner-Esper, también han recibido contratos del Estado, una de las que es gerente de servicios, proyectos e instalaciones electrónicas de SPIN, Radio Tropicana, que ha tenido, según el CERCOP, 17 contratos de difusión desde el año 2012 por unos 540 mil dólares, esto con el municipio de Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos y la empresa municipal de agua. Otra de sus compañías es LIBE, dedicada a la venta de maquinarias agrícolas, ha sido adjudicada con siete contratos por 2.9 millones con entidades como la empresa metropolitana de agua potable de Quito y el municipio de Mocache. Sobre el tercer opcionado de la vicepresidencia, Agustín Albán Maldonado, él es un economista de 51 años que ha ejercido su carrera en México, donde dio asesoría al gobierno en 1992, y aunque reside en el extranjero, es guayaquileño y es uno de los tres accionistas de la inmobiliaria Prado Sul S.A., dedicada a la actividad inmobiliaria y cuyos ingresos fueron de 279 mil en el año 2017. Esta empresa no repuerta contratos con el Estado ecuatoriano y Albán tampoco tributo en el país, ya que reside en el extranjero. Él también es rector de Univer Millenium, que agrupa ocho planteles educativos. En el año 2000 fundó Acambio.com, un portal de negocios mexicano que lidera el mercado de trueques corporativos, según ha detallado la revista Forbes. Así que, pues bueno, la Asamblea, como mencionaba, sesiona hoy a las 10 de la mañana para elegir al nuevo vicepresidente de la República. Se requiere el voto mínimo de 70 asambleístas. Al parecer, Otto Soner-Holzner tendría 80 apoyos, según ha detallado varios medios de comunicación. Así pues, Carondelet apuesta por estos perfiles técnicos. Los tres carecen de pasado partidario. Algunos decían, pues se van al sector de la apolítica, ya que son más académicos, empresarios. ¿Esta será la fórmula para fortalecer la gobernabilidad? Es la pregunta que le hago a Santiago Basave, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Verónica. Buenos días a tu audiencia. Te escucho y me quedo perplejo. Más de lo que ya he estado por este tema. Y voy a empezar con una cuestión que es irónica, realmente. El gobierno, la legislatura, le exigen al Consejo de Participación Ciudadana, exigen a diferentes instancias que los más capacitados, los más formados, administren justicia, por ejemplo, en la Corte Nacional, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que los más formados y capacitados dirijan los organismos de control, la Fiscalía, por poner un caso, la Contraloría, la Procuraduría. Pero en el momento de elegir nada más ni nada menos que la segunda persona al mando del país, que en buena medida, en determinadas circunstancias, puede ser el nuevo presidente de la República, temporal o definitivamente, esa es otra discusión, se selecciona tres personas que sobre el manejo de lo público no tienen ninguna experiencia, no tienen ninguna destreza, no tienen ninguna credencial. Y ojo que estoy dejando de lado y estoy asumiendo como totalmente válidas las credenciales éticas que tienen estas tres personas. Pero si el presidente Moreno necesitaba a alguien clave en lo que le queda de su gobierno, que esperemos sea mucho, hasta el 21, era alguna persona que tenga una formación en el campo de la política y de la economía desde lo público, no que tenga una vida política partidista activa, desde luego que no, no que represente directamente a intereses económicos claramente identificados, por supuesto que no, pero sí a una persona que pueda constituirse un consejero del presidente de la República. Y a mí me parece que, insisto, dejando de lado todas las destrezas en lo privado y el prestigio ético de los tres candidatos, me parece que ninguno de los tres cumple ese papel. Desafortunadamente me parece que desde el gobierno, y hay que decirlo así, se ha tomado con absoluta ligereza la designación de la terna, con irresponsabilidad la designación de la terna, y eso me parece que habla muy mal del presidente de la República, habla muy mal del gobierno en general, y habla también muy mal de la legislatura. Porque si tú escuchas, y le escuchaba a un asambleísta que estuvo aquí en la mañana, ¿cuál es la discusión política sobre la terna presentada? Se limita a decir a unos que le conocen, que sí tiene estudios, estoy pensando en los tres en general, que sí son personas de bien, definir que son personas... Hay incluso comentarios en redes sociales que han dicho que son de buena cuna. Claro, la buena cuna, que esa es otra discusión propia de sociedades altamente excluyentes y clasistas como es la ecuatoriana. Pero más allá de eso, ¿la asamblea ha tenido algún nivel de discusión respecto a si cualquiera de estas tres personas tiene los atributos para en lo político ser el vicepresidente de este país? Me parece que eso ha estado absolutamente dejado de lado. Y a lo que se ha limitado, nuevamente, gobierno y legislatura, es a buscar cuántos votos tiene el uno o el otro para llegar a ese cargo. Y como decía al inicio, me parece que manejar de esa forma la designación del segundo mandatario del país, nada más y nada menos, da cuenta de un gobierno irresponsable y también de una legislatura irresponsable. Ahora, sobre los requisitos adecuados para ser elegido, usted no estaría de acuerdo con lo que menciona, con esta terna, con ninguno de los tres. Ahora, ya que están los tres y no podemos escoger de otros, ¿cuál podría ser quizás del más idóneo? ¿Cuál cree que es del más idóneo? No, es que yo creo que sí se puede hacer más de Verónica. Yo creo que la asamblea en su papel político podría devolver esa terna al presidente de la República. Si tú observas la constitución del país, la constitución del Ecuador, lo que se dice es que el presidente propone una terna a la legislatura y la legislatura designa. Eso está implicando que hay una corresponsabilidad política del Ejecutivo con el Legislativo. A mí me da la impresión que muchos asambleístas están tratando de limitar o hacerse a un ladito de la responsabilidad política que tienen. Y esos no es que tienen que elegir a cualquiera. Esos bien podrían discutir, debatir los nombres ahora y pedirle al presidente de la República que por favor envíe una nueva terna a la legislatura para proceder a esa elección. Si es que tendríamos una asamblea nacional que pone por delante los intereses cívicos del país, si tendríamos asambleístas que debaten más allá del hecho de contar los votos, yo creo que esa debería ser la salida. Evidentemente eso no existe desafortunadamente en el país. Habrán algunos asambleístas y algunos legisladores que al menos se cuestionarán la forma como van a elegir al segundo mandatario del país. Habrá algunos que al menos se cuestionarán el hecho de que esos también son responsables, porque esto no es solo un hecho que viene desde el Ejecutivo nuevamente, sino que la legislatura tiene un papel fundamental. Entonces, pensando en un país donde sus políticos actuaran con responsabilidad, yo creo que lo que se debería hacer es abstenerse de resolver en función de esta terna, de volverle al presidente y ahí sí dar una señal clara al país y al propio presidente de que las cosas hay que asumirlas con un poquito más de responsabilidad, tratándose de una dignidad y de un cargo tan importante como es el segundo mandatario. Sí, amigos, estamos conversando con Santiago Basave, analista político, catedrático, sobre esta virtual elección del vicepresidente que hoy se decide a las 10 de la mañana o desde las 10 de la mañana. Ahora hablando sobre esta decisión que se ha tomado en Carondelet por presentar una terna apolítica, quizás esto responde a un hartazgo de la ciudadanía, de que le dicen al presidente ya estamos cansados de los políticos de siempre, quizás será un ánimo de buscar caras nuevas. Sí, pero hay que buscar caras nuevas que conozcan de lo público. O sea, el hartazgo de la gente es no pongas a un político de carrera, no pongas a un político con ambiciones electorales de corto plazo, porque eso puede generar un cortocircuito, siendo el segundo mandatario. No pongas a una persona que tenga vínculos directos con sectores económicos, porque vincular a la política y a la economía alrededor de una sola persona es peligroso para cualquier país y para cualquier democracia. Pero lo que me parece la sociedad y el país sí le pedía al presidente es colocar a alguien que maneje temas de economía, que maneje temas de política, pero que pueda estar apartado, como había dicho, de la vida activa, digamos, en lo económico y en lo político y que sirva como un consejero de él. El presidente de la República ha tomado una decisión diametralmente opuesta, ha colocado a tres personas que por boca de él mismo ni siquiera conoce. Ni siquiera conoce, pero es que esto es amativo. El presidente de la República se entera que el primer candidato es economista porque se lo dice el presidente de AER en la reunión que sostiene en el Palacio de Gobierno. Claro, que no es periodista. O sea, pero se da cuenta la ciudadanía que me escucha, es lo que estoy diciendo. O sea, tenemos una serie de requisitos para designar cargos de menor importancia, pero para designar a la segunda persona que va a administrar el país y que en determinado momento, temporal o definitivamente puede ser el presidente de la República, el presidente Moreno dice que no lo conoce, que no sabe quién es. Y eso pasa a la asamblea y en la asamblea se limitan a decir, sí, nos parece, nuevamente, le conocemos, tiene estudios, cualquiera de los tres me refiero. Es una persona de bien, para no meternos al tema de la buena cuna. ¿Te parece a ti y a la ciudadanía que eso es responsable del jefe de Estado, que es responsable de una asamblea legislativa? Si es que tú vas a elegir al presidente de tu condominio, tú piensas en qué persona vas a poner ahí. Si es que vas a poner al segundo que eventualmente puedes llegar a ocupar ese cargo, dices, bueno, tiene que ser alguien de confianza de la persona que está al mando, tiene que ser alguien que conozca. Eso no pasa en el Ecuador a nivel del segundo mandatario. Y eso realmente me parece que da cuenta el tristísimo momento político que ahora mismo vive el país. Bueno, justamente leemos en el editorial de Simón Pachano, de Diario El Universo, de la Antipolítica. Dice que bajo habría caído la política nacional que el único requisito que se puso para la selección de vicepresidente fue la honradez, ya que luego del trauma de dos vicepresidentes implicados en casos de corrupción, ahora solo se pide este requisito. ¿Cuál es su opinión? A ver, el artículo de Simón Lúcido, como es él, lo que dice es la ética, la transparencia en el manejo de lo público tiene que ser el punto de partida para designar a un funcionario, no el punto de llegada. Es decir, tenemos un conjunto de personas transparentes en términos éticos, sin tacha en el manejo de lo público o de lo privado, y en función de todo este grupo que ya tiene esa característica, que ya tiene esa virtud, vamos a seleccionar a los que tengan las mayores destrezas para cumplir el cargo de vicepresidente de la República. No es lo mismo ser vicepresidente que ser ministro de Agricultura, no es lo mismo. No es lo mismo ser vicepresidente que ser asambleísta, que ser concejal o que ser alcalde. No creo que es lo mismo. Pero en la lógica del gobierno, la ética que tiene que ser el punto de partida es el punto de llegada. De hecho es el único punto. Entonces, hay que escoger a alguien que sea transparente en términos, insisto, del manejo de lo público y lo privado, y no pongo en duda eso de ninguno de los tres, pero insisto, eso no es suficiente. Ese tiene que ser el punto de partida de cara a la selección que vamos a hacer posteriormente. Si ese tipo de razonamiento viene del presidente de la República, esta designación a tres personas que desconocen absolutamente del sector público, porque es así, o sea, tendrán credenciales de lo privado, el primer señor será radiodifusor, la segunda señora será empresaria y tendrá una actividad absolutamente loable desde las ONGs. Y el tercer candidato será una persona representativa sin duda y tendrá una carrera importante en México. Desde luego que sí, pero de ahí a pensar que esos son los tres perfiles más idóneos que tiene el país para conducir la segunda magistratura, me parece que habla mal del gobierno, que habla muy mal de la responsabilidad del presidente de la República para designar, que habla pésimo de la Asamblea Nacional, que no ha tenido la capacidad siquiera de ponerse a discutir y a debatir sobre en qué medida estas personas tienen las aptitudes políticas y económicas, no éticas, insisto, para desempeñar el cargo, y habla mal de cómo está funcionando el país. ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a la gente cuando dicen la meritocracia, formarse más, educarse más, cuando para elegir al vicepresidente los medios de comunicación, y en esto no me vas a dejar mentir tú, tienen que hacer un esfuerzo enorme para saber quiénes son los candidatos. O sea, tienen que hurgar para sacar algo de noticias, algo del perfil de estas personas que, vuelvo a repetir, me parece no da cuenta de lo que el país merece y lo que la situación política actual merece. Ahora, el papel del vicepresidente y las actividades que realiza, esas son designadas por el presidente, es indudable. Entonces, en este caso, quien quiera que gane de esta terna, ¿qué debería o qué actividades debería emprender? A ver, yo creo que por la coyuntura política el perfil del vicepresidente debería ser un consejero directo del presidente de la República que no tenga funciones específicas ni puntuales, sino que precisamente sirva para asesorar, para estar de la mano con el presidente en la toma de decisiones importantes, y esto implica, por un lado, conocimientos y, por otro lado, confianza directa del presidente de la República. O sea, poner a alguien en quien él confía, con quien él puede tomarse un café en el Palacio de Gobierno y hablarle de la política y de la economía y cuál es su opinión al respecto. Me parece que hoy por hoy ese era el perfil del vicepresidente. Ninguno de los tres es gente que cumple este papel. ¿Qué vaya a hacer alguno de los tres, si es que es emocionado, porque esta posibilidad, insisto, de que se devuelva la terna, está solo en la ilusión democrática de la ciudadanía, va a depender de a quién respondan en términos políticos los candidatos. Ahora mismo es aventurado decir de quién. No responden al presidente de la República, él lo ha dicho. Entonces habrá que esperar que se llegue a dar la designación. Yo en lo profundo de mi ser sigo manteniendo la esperanza de que haya al menos un grupo reducido de parlamentarios que tenga un poquito de conciencia democrática y cívica y se atrevan a discutir este tema. Ojalá los haya. Pero si es que no, el día de mañana habrá que esperarle al presidente que regrese de China, que conozca a quién es su reemplazo en términos temporales o definitivos de acuerdo al mandato de la Constitución y en función de eso veremos qué cargo se le va a asignar. Vista la terna ahora, realmente me cuesta saber qué funciones específicas va a cumplir cualquiera de los tres. Estamos escuchando a Santiago Basaba, analista político. Gracias, Santiago, por estar con nosotros en este día conversando de este tema tan coyuntural y que nos tiene pendientes. A partir de las 10 de la mañana, la Asamblea debatirá y elegirá de esta terna quién será el nuevo vicepresidente de la República. Sin duda tenemos novedades en las próximas horas. También vemos redes sociales y Vicente Ordóñez nos comparte una información. Silvia Salgado dice, no estará en la sesión para elegir a vicepresidente y advierte que con la elección del reemplazo de María Alejandra Vicuña, Alianza País perderá toda incidencia en el gobierno. Estas son las novedades y bueno, como mencionaba, al parecer Otto Sonner-Holzner sería el nuevo vicepresidente dado los votos que se tienen. 80 según ha contabilizado en los medios de comunicación. Hay varios bloques que lo están apoyando, así que vemos qué sucede. De otras novedades también, amigos, les comento, Mauricio Pozo, el economista, ha anunciado en redes sociales hace unas horas que desiste de su candidatura a la alcaldía de Quito. Así que un abrazo solidario, seguimos trabajando y comparte un extenso comunicado a través de su cuenta oficial. Así que esas son las novedades. Antes de despedirnos, pendientes de todo lo que sucede en la sesión de la Asamblea para elegir al nuevo vicepresidente de la República. Y pues, gracias por estar con nosotros. Yo les invito a seguir en nuestra sintonía. Y gracias también a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También las tarjetas Banco Pichincha. Con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios de multicines con dos por uno en entradas y agrandas tu canguil gratis. Banco Pichincha en confianza. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, Chaide, porque descansar es más que dormir. Mazda CX-5, encuéntralo desde $39,990. Con las cuotas más bajas del mercado, Mazda desafía lo convencional. También Moller Jardín acumula $25 en facturas y participas en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacifica, recibes triple cupón. Gracias, amigos, por su amable sintonía y que tengan un excelente resto de tarde. Ocho horas, cincuenta y cinco. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presentó Sucesos. La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Así es Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La caravana se organizó sola, nadie la convocó, nadie la dirigió. De todas las esquinas y plazoletas, de todos los cines y mercados, de todos los barrios de la ciudad, comenzaron a caminar. ¿Quiénes hacían esto? Niños. Decenas de niños. Niños pobres. Niños desamparados. Niños que caminaban solidarios con un rumbo fijo. La Nueva Jerusalén. Uno de los barrios de la gran ciudad. Iban para asistir al funeral de un compañero muerto, un chico callejero de 12 años de edad, llamado Wellington Barbosa. Narcotraficantes lo habían asesinado. Uno más, añadido a la lista de víctimas. Estos son los chicos abandonados de 8 a 12 años de edad que viven en las calles de Río de Janeiro. Todas las grandes ciudades.